La voz que sorprendió a México al lado de Armando Manzanero en nada personal, vuelve a ser noticia. Encontramos a Lisette mientras grababa su nuevo video, Sola. Yo creo que la gente como que, ¿qué pasó con la escuincla, no? ¿Dónde está? Y ya, ya me verán por ahí. Acuérdense de mí, ¿eh? Me van a alucinar después. Lisette esquivaba hojas, grúas y técnicos en la filmación de su nuevo video, mientras que todos esperaban que su coprotagonista no se durmiera. Un edificio en el centro de la ciudad se convirtió en foro para esta filmación. Estas estructuras arquitectónicas son maravillosas y nosotros muchas veces ni las conocemos y ya nos vamos a otros países a conocer otras cosas. Horas de trabajo tan solo para un minuto y medio de video, pero esta cantante nos prometió que presentará algo que nunca olvidaremos. Desde la Ciudad de México, Susana Moscatel, Fuerza Informativa Azteca.